Vale, yo tengo este problema, que yo por ejemplo lo voy a poner al 6 Y ahora empiezo a correr Y esto se para Yo lo voy subiendo Y si lo subo al 9 o al 12 No es una velocidad muy grande Me da tirones y me quedo como pillado Ahí se nota, no sé si se nota pero bueno Bueno, lo elevamos y quitamos estas Estas partes Que ya veis tienen aquí las lunas de los tornillos Que las quitas Van aquí Y ahora lo que vamos a hacer es Este tornillo Marcarlo Y vamos a soltar Lo que es esto Para que podamos meter la mano por aquí Para hacer una limpieza Nos hacemos una marca aquí Para saber cuántas vueltas le hemos dado Y que luego nos cuadre con este Muy importante Vale, ya hemos hecho la marca Ya lo siento que no se va a ver muy bien Pero bueno Básicamente Que cuadre esto Con el gris Y ahora Giraremos Hacia este lado Muy importante Porque esto es soltar Vale, yo en mi caso Le he aflojado 8 vueltas Como veis Podéis comprobar cuántas vueltas O si os cuadra con el otro lado Comparando Este Lo que sobresale del tornillo Pues Tienes que cuadrar Con lo que sobresale por este También Ahora como veis Yo aquí puedo meter la mano Puedo meter la mano tranquilamente Y limpiar con un paño Que es lo que voy a hacer No lo voy a grabar Pues es lo que deberíais hacer Para que vaya todo bien Ya veis lo que se levanta Yo aquí puedo meter la mano Hasta donde yo quiera Vale Una vez limpiada Toda completamente Lo que vamos a hacer es Echar el lubricante Porque seguramente Nos lo hemos llevado entero Así que Levantaremos esto Y echaremos por ahí en medio Como una fila Ta 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 Y Lo haremos aquí Y abajo otra vez Y si queremos un poco más en el medio también Hay que lubricarlo bien Vale Una vez echado Por dentro Vamos a pasar Bueno Seguramente Esto os haya venido con la cinta Y pues si no lo tenéis Tendréis que buscar por internet Y comprar uno que os valga Que sea específicamente para cintas Ahora vamos a pasar a tensarlo de nuevo Yo lo había Destensado Ocho vueltas Entonces Yo lo voy a tensar nueve ¿Por qué? Porque Uno de los fallos también puede ser Que no esté lo suficientemente tensa Entonces yo En vez de ocho Que es lo que tenía Le voy a dar nueve Así que ahora os cuento Vale Nuevamente vamos a probar Pero antes vamos a lubricar Porque hemos quitado el lubricante Así que lo ponemos al uno Al dos Y la pisamos un poquito Y también tenemos que mirar Que esto Lo hayamos dado a las vueltas Perfectamente Como veis Yo no lo he hecho bien Porque si está desplazado Desde izquierda Este Está más apretado Que este lado Entonces ¿Qué está pasando? Que si está yendo Desde izquierda ¿Cómo lo corregimos? Dándole más vueltas a este Ahora Como está desplazado Vamos a moverlo Hacia la derecha ¿Cómo lo he hecho? Levantando lo demás Ese lado Y ahora justo Cuando esté en el medio Lo paramos Y yo creo que ya Vale Una vez están Iguales Volvamos a darle Ya está en el lado Ahora vamos a correr Para que lo comprobéis Lo subimos a 12 Como veis Nada No se queda pillado No se queda pillado Subimos más En resumidas cuentas Básicamente Que estos tornillos Los tengáis tensos Que estén Que esté esto Igual En los dos lados La misma distancia Aquí Y aquí Y que estén igual de apretados Que Os sigue Si os sigue pillando La cinta Le dais otra vuelta Pero siempre Lo mismo aquí Que aquí